Luego de la llegada de los jóvenes de la experiencia México Telemicro 2019, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz los recibió con un agasajo dentro de las instalaciones del grupo de medios Telemicro, donde cada uno de los chicos aprovechó para expresarle el agradecimiento por la oportunidad brindada. El licenciado compartió y escuchó las impresiones de los jóvenes acerca de la experiencia que tuvieron en México 2019. Gracias por devolvernos la esperanza de crecimiento personal y profesional, por ser la cabeza que trabaja arduamente para con todos. Usted ha sido un empresario que ha estado de la mano siempre con la juventud, con dar oportunidades a quien no la tiene en este mundo donde hace falta tanto. Y aquí en medios Telemicro no miran la clase social, no miran si tú tienes dinero, de dónde tú vienes. Aquí se le da la oportunidad a todo el mundo. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Muchas gracias. Telemicro México, una experiencia que cambia vidas.